Do you get deja vu? Do you get deja vu? Vierga, mi canal existe, no ma- Hola, ¿qué hace? Lo logramos, gente. Dos años, weón. Dos putos años, weón. Oigan, como que ya es hora de cambiar este fondo, está bien horrible. Se sigue viendo de la mierda. Ay, casi se me olvida, wey. Creo que ya entiendo muy bien. Hasta la próxima. Y agradecer porque me han acompañado dos años, weón, o sea, dos años. Y pues la verdad, muchas gracias. Y de verdad me hubiera gustado planear algo, pero además de que no sé qué decir, es que, bueno, la escuela me tiene bien ocupado. Ay, qué asco. Pero se intenta sobrevivir y eso es lo que cuentan, ¿no? Lo único que puedo decir es que estoy enormemente agradecido con la gente que pude conocer, con ustedes, el público que ve mis subnormalidades. Y que los quiero mucho a todos. Bye. Chau.